Atención, las imágenes que vais a ver a continuación han sido cedidas por nuestro amigo Zuleras. En la descripción tenéis su canal. Muchas gracias y empezamos. Y hola muy buenos locos de YouTube, bienvenidos al canal de los Hermanos Consolas. Y hoy tenemos en pantalla un análisis de este gran juegazo que tanto ha dado que hablar estos días, Devil My Cry, más conocido como DMC. Bueno, sí, hemos tenido la posibilidad de habernoslo pasado entero, hemos jugado y lo hemos disfrutado. Este titulazo que no viene, aparte viene cargado de polémica, muchísimas cosas. La gente se ha vuelto loca con este juego. Y tú Mike, ¿cuál ha sido así en tus primeras impresiones de este juego? Pues chicos, la verdad, mis impresiones de juego han sido realmente positivas, por no decir sobresalientes. Lo he jugado en PC y la dinámica, la fluidez y los gráficos que trae este juego son auténticamente impresionantes. Un juego donde nos traen al nuevo Dante, por así decirlo. Que tanta polémica ha traído en un juego plataformero de lucha y un juego bastante interesante, ¿no hermano? Bueno, sí, como bien has dicho, el juego se basa, se desarrolla principalmente en la adolescencia de Dante, donde vamos a conocer sus orígenes, sus raíces, su relación con su hermano, la relación con el mundo exterior, el mundo demoníaco. El juego tiene una historia que engancha muchísimo. La verdad es que los chicos de Ninja Theory se lo han currado bastante, bastante bien. Capcom ha dejado su franquicia en muy buenas manos. Y os digo, la historia, quien no la haya jugado o quien haya jugado los títulos de PlayStation 2, que no se la pierda porque realmente está muy bien hecha. Entonces, Mike, vamos a pasar al tema, así vamos a ver gráficos. ¿Qué te ha parecido gráficamente? Bueno chicos, gráficamente este juego es un auténtico pelotazo. Ya estáis viendo en pantalla que ha sabido ya exprimir al máximo esta generación, pero también habrá que decir un pros y contras, ¿vale? Exactamente. Lo que es la versión física de consola y luego la que tenemos en la versión de PC, para mí hay muchísima diferencia. En PC, cuando lo pones a Ultra, se ve muchísimo mejor que en consola, pero eso no quiere decir que sea mejor en PC, es igual, pero lo que son los gráficos, una auténtica pasada, que como bien he dicho, está exprimiendo ya al tope lo que es esta generación. Vale, luego tenemos el tema del sonido, del audio, ya sabéis, con las voces totalmente dobladas al castellano, un doblaje muy profesional, aparte de que el diálogo está muy bien conseguido, pero no nos engañemos, siempre hay cosas malas, y es que en momentos puntuales del juego, el doblaje está descoordinado con los movimientos faciales de la cara. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces mueves la boca y no escuchas nada, o estás escuchando frases y la boca está parada. Bueno, para los más exigentes es un punto bastante negativo, aunque realmente a los casual gamers no les afectará mucho, no influye para nada en la jugabilidad y el sonido. Y luego está la banda sonora del juego. Sí, la banda sonora del juego, que nos incluye canciones de a todo ritmo, dubster, parece que hay heavy metal a tope, la verdad está a acuerdo con lo que es la personalidad de este personaje, un personaje, como bien hemos dicho, un personaje cañero, joven, por así decirlo, en su juventud, y le gusta todo el tema de la fiesta, la música, y todo esto, pues en escena, como por ejemplo la que estáis viendo en pantalla, cuando recoge las armas, es súper emotiva, te pone los pelos de punta y te mete muchísimo más en lo que es la historia de este gran personaje. Sí, y en los momentos principales de la historia, la banda sonora es impresionante, el momento cañero, sobre todo desvelar, no es un spoiler, ¿no? Pero cuando veáis, cuando Dante recoge el poder demoníaco y lo escucháis en un 5.1, con esa pedazo de banda sonora que le ponen a la cinematográfica, os vais a cagar, es buenísimo. También tenemos el tema de la jugabilidad, ¿vale? Lo que es el control de botones, tienes que ser muy hábil para jugar este juego, es un juego que requiere gran habilidad lo que es los dedos, hay infinidad, hay muchísimos combos distintos, y para, sin más, para subir la cadena de combos, para hacer mejor puntuación tenemos que ir intercambiando unos combos con otros sin repetir el mismo, y si somos realmente buenos, se disfruta el juego lo que es más todavía de lo que puede caber. Aparte, conforme vayamos avanzando en el juego, se desbloquearán nuevas habilidades, mejoras para tus armas, en la tienda venderemos las gemas rojas, iremos adquiriendo nuevos poderes, ya os digo, y la verdad es que la calidad de combos, tanto visualmente como en la práctica, es un resultado asombrosamente espectacular. Bueno, el tema es a tratar, hemos hablado de los gráficos, y luego también el tema que me gustaría comentar es la cronología que guarda esta saga, para los que no lo sepan, este es el primer Devil May Cry, por si queréis jugarlo, después de este, si queréis entraros bien en la historia, viene el Devil May Cry 3, seguido del 1, el 2 y el 4, si nos lo pasamos de esta forma, vamos a saber la historia de Dante al completo, cómo descubre su poder demoníaco, la historia con su hermano, sus padres, un montón de cosas, chicos, que hay que pasárselos para saber de qué va esto. Bueno, y también sabéis que ya hace poco, ya tenemos disponible la posibilidad de desbloquear, mediante la Playstation, en el Story o en Xbox Live, los nuevos trajes de Dante, porque ya sabéis que este juego vino con la polémica, de que no jugábamos con el diseño original de Dante, que bueno, esto ya ha sido solucionado, entre comillas, con la nueva aplicación, con el nuevo descargable, también tenéis un vídeo en el canal, donde lo explicamos fantásticamente, acompañado de el gameplay, con todos los trajes distintos, y bueno, chicos, ¿alguna cosa más que decir, Mike? Un análisis bastante... como siempre decimos, desde nuestro punto de vista, de que un punto de vista gamer, de haber jugado el juego, y de saber de qué estamos hablando, si queréis añadir algo más, está ahí en los comentarios, están abiertos para todos, recordad, dejar un comentario, si habéis jugado este juego que os ha parecido, y si os gustaría jugar. Bueno, pues yo creo que es un vídeo de algo, que merece la pena que esté en el canal, así que muchísimas gracias, y recordad, dejar vuestro like, favoritos, y lo más importante, vuestro comentario, con las experiencias vividas en este gameplay. Bueno, somos los hermanos consolas, nos despedimos, y nos vemos en el próximo vídeo, del canal de los hermanos consolas. Hasta luego, hasta la próxima.